Exempleado de Apple roba secretos corporativos, Netflix construye el estudio más grande de América Latina, NKTPEC, y el ex jefe de seguridad de Twitter señala las fallas de la plataforma. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de agosto de 2022. Netflix colaborará con Casa Azul para la construcción del estudio cinematográfico más grande en América Latina, el cual se ubicará en NKTPEC, Estado de México. Se invertirán inicialmente 90 millones para la construcción ubicada en Jardines del Cerro Gordo. El anuncio fue dado por el jefe del Ayuntamiento de Ecatepec, Fernando Vilchis, durante la premiación del primer Festival Internacional de Cine y Música en México. Ayer hablamos de la propuesta de la diputada Karina Barrón para eliminar la contaminación visual creada por el cableado olvidado en los postes de luz. Esta medida es secundada por una iniciativa propuesta por el diputado Héctor Castillo del PAN. En el documento se promueve que el sistema de cableado migre hacia una distribución subterránea accediendo a la infraestructura de distribución del Sistema Eléctrico Nacional. La iniciativa deberá ser analizada por la Cámara de Diputados. Un reporte de CNBC informa que el ex empleado de Apple, Shaolin Shang, se declaró culpable por robo de secretos comerciales en 2018 ante un tribunal federal de San José, California. Shang fue acusado de transferir un documento de 25 páginas que incluía esquemas de ingeniería de la placa de circuitos de un automóvil autónomo, así como descripciones de prototipos de Apple a la laptop de su esposa. Los cargos presentados incluyen el robo de placas de circuitos y un servidor Linux de un laboratorio de desarrollo. El acuerdo de culpabilidad está sellado por la sentencia programada para el 14 de noviembre. Los cargos podrían resultar en hasta 10 años de prisión y una multa de un máximo de $250,000. En Gadget confirmó que Instagram está haciendo una prueba interna de una nueva característica llamada Candid Challenge. Esta función enviará a los usuarios participantes una notificación en un tiempo determinado del día para que deban de tomarse una foto espontánea, activando las cámaras delanteras y traseras de sus dispositivos. Los usuarios tendrían dos minutos para tomar y compartir la imagen. Esta característica sigue la fórmula de meta de copiar características popularizadas por aplicaciones más innovadoras, fusilándose descaradamente la primicia de la aplicación de Be Real. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el exjefe de seguridad de Twitter, Peter Satko, presentó una queja formal ante la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia, alegando que Twitter tiene deficiencias tremendamente atroces en sus defensas en contra de hackers y ha hecho poco para combatir el spam. El Washington Post informó que la denuncia incluyó una acusación de que Twitter engañó a la Comisión de Comercio al afirmar que tenía un plan de seguridad cuando la mitad de sus servidores aún ejecutaban software con vulnerabilidades. La queja afirma además que Twitter ignora bots, no elimina cuentas cuando esto es solicitado por usuarios y demasiadas personas a nivel interno pueden acceder a información confidencial de los usuarios. Twitter, por su parte, comentó ante CNN que Satko fue despedido de su puesto ejecutivo senior en Twitter hace más de seis meses debido a su deficiente desempeño y liderazgo ineficaz. Así como que la seguridad y privacidad han sido prioridades para toda la empresa durante mucho tiempo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a el análisis. Y antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Si no nos has dejado una calificación de 5 estrellitas en Apple Podcast o en Spotify, ¿qué esperas? O incluso un like en YouTube, que no te cuesta nada, nos puede ayudar mucho. Twitter es una plataforma popular y es una plataforma peculiar debido al tipo de usuarios que tiene y el manejo de información que se hace. Tenemos plataformas que han logrado tener un mejor uso de la comercialización como Meta o Facebook, aunque ahorita ha tenido algunos pequeños, algunas caídas. Pero sin embargo, es presente. Cuando ustedes ven un noticiario, van a ver que es más fácil que les compartan información. Y es que así lo vimos en Twitter, ya sea a través de los videos o posts que están siendo publicados en dicha plataforma porque tiene algo que no ofrece ninguna otra plataforma y es el acceso a la inmediatez. Ahora bien, los problemas que ha tenido la plataforma han variado muchísimo. Recordemos que ya desde el 2013 quedó olvidada la famosa ballenita voladora o el whale fail, en el cual se había cuando se caía el servicio y teníamos ahí una ballenita que te informaba que no ibas a poder Twitter con él en ese momento. Actualmente las caídas de servicios como el de Twitter son muy raros. Se siguen dando, pero honestamente son las excepciones, ¿no? Y actualmente, bueno, tiene otros problemas. Recordemos que tuvo la intención de compra o eso dicen por parte de Elon Musk de la plataforma, lo cual pues la ha perjudicado ya que ha jugado con el valor de las acciones y ha habido distintos manejos peculiares dentro y fuera de la empresa, pero la han puestado dentro del ojo del huracán, ¿no? Ahora bien, Twitter, como ya lo mencionaba, pues tiene muchas ventajas. Puedes crear una cuenta sin necesidad de poner tu foto. Están los famosos huevitos que pueden ser cuentas de bots. Te permite precisamente el uso de bots. Uno de los bots más conocidos es el de Big Ben, en el cual cada hora va a tuitear bon, bon, bon. O hay personas incluso para algunos zoológicos que han hecho interacciones muy, muy, muy interesantes en el cual hay una anguila que tiene, por ejemplo, una cuenta de Twitter y cada que manda una pulsación de corriente eléctrica es medida, es registrada por un medidor dentro del acuario en el cual se encuentra y su cuenta de Twitter va a decir zip zap o algo que sea relacionado con cómo está transmitiendo la corriente eléctrica. Entonces te permite el uso de bots y estas son grandes ventajas y volvemos a hablar de la inmediatez. Sin embargo, aquí también tenemos algunos problemas. Recordemos que en el inicio, y yo puedo decir que fui de las primeras personas y no fui el primero que hizo una cobertura de un festival de cine aquí en México, en el Festival de Cine de Guadalajara, en el cual yo hacía cobertura vía Twitter mandando mensajes de celular. Cuando cada mensaje me salía, no me acuerdo si en un peso o dos pesos, algo por el estilo. Pero entonces, gracias a esa facilidad que tú tenías para compartir información en el mismo momento en el cual se estaba generando, pues se hizo muy popular. Nuevamente es una plataforma que es muy usada por periodistas o los que nos decimos ser periodistas debido a este recurso. Esto también ha representado distintos factores de vulnerabilidad. Recordemos que en 2019 la misma cuenta de Jack Dorsey, el fundador y en ese entonces era el CEO de Twitter, su cuenta fue hackeada y fue con un truco muy simple a través de un Swim Zap, un cambio de tarjeta SIM en el cual alguien básicamente aprovechó una vulnerabilidad con la cual tú podías mandar mensajes desde tu cuenta de celular y hizo básicamente un símil de que estuvieran utilizando la cuenta del CEO y a través de eso se adueñaron de su cuenta. Después de unas tres horas aproximadamente fue recuperado. Sin embargo, eso nos reflejaba distintas vulnerabilidades. Ahora bien, hay una frase de la cinta de Dark Knight que a mí en lo particular me gusta mucho y es la de que si no mueres siendo un héroe vas a vivir lo suficiente para convertirte en villano y para bien o para mal, probablemente para mal, eso es lo que está pasando con Twitter en cierta medida. Actualmente ha sido muy criticada, hay personas que querían que Elon Musk la comprara para que destruyera la plataforma porque hay un montón de gente indeseable en esos lados, gente indeseable como algunos de los usuarios que estamos allá y decían no, es que tiene muchísimos bots, en realidad no tiene tantos y luego tenías algunos de los críticos que tú veías que honestamente no entendían que cómo se maneja la plataforma y las implicaciones que eso tiene porque se quejaban cuando se pusieron distintas medidas que también se pusieron en meta en el cual si tú ves un artículo tuiteado por alguien que pone un comentario y esto es evidencia de que así nos manipula el gobierno y con un artículo y tú querías compartirlo pero sin leer el artículo y Twitter te decía oye no quieres leerlo antes de que lo compartas, entonces este tipo de medidas muchos decían es que me quiere censurar yo solo quiero tuitear, no, 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 quiere impedir que tú como usuario estés diseminando desinformación en este caso, no? Y también pues recordamos que ha sido una herramienta muy utilizada particularmente por el anterior presidente de Estados Unidos por Donald Trump, donde honestamente era más importante ponerle atención a su cuenta de Twitter que a cualquier comunicado que él pudiera dar en la Casa Blanca, no? Entonces pues es curioso cómo se ha ido mutando y por eso también se entiende que había mucha mala vibra para la plataforma y muchos querían que se muriera, no? Ahora bien, todo esto nos sirve para entender que efectivamente ha habido muchos problemas y a mí hijo de mano aquí de repente me da me da sentimiento este tengo sentimientos encontrados más bien porque entiendo qué es lo que pasa porque me ha tocado vivirlo desde dentro de otras corporaciones y por ejemplo tenemos que parte de los alegatos por parte de Peter Sacco en donde menciona que hay malos manejos administrativos, que no se ha estado fortaleciendo los sistemas de seguridad, que hay demasiadas personas que pueden tener acceso a información importante, de cuentas de personas importantes, o sea, hablemos tan solo de los últimos dos presidentes que hay en Estados Unidos, tanto Barack Obama como Donald Trump y pues bueno, bueno, Donald Trump lo corrieron de la plataforma, pero tú podías tener acceso a información importante de mandatarios del mundo y son quienes utilizaban estas herramientas como plataforma para dar sus distintos mensajes, no? Después tuvimos otras cuestiones recordemos que Elon Musk este dijo que originalmente tenía la intención de compra y quería solucionar el problema de los bots y después o sorpresa quiere decir que los bots este son un problema y por eso no la quiere comprar, pero nuevamente estos alegatos por parte del ex jefe de seguridad llaman la atención ya que le podrían dar cierto apoyo a las quejas que tiene Elon Musk, aunque honestamente eso sería más afortunado para él y a final de cuentas son cuestiones que se debieron de haber revisado problemas de seguridad como que no se hayan actualizado los servidores con los debidos parches. Eso es más preocupante y ya vimos que ha habido vulnerabilidades que se presentaron incluso con el mismo CEO de Twitter, lo cual dice, híjole, hermano, a final de cuentas como que necesitarías unos mejores manejos que ocurren por allá. Ahora bien, el manejar ahorita Twitter es un negocio de alto riesgo para Agrawal, el actual CEO ha hecho una labor suficiente tal vez para administrarlo, pero honestamente no tiene como que la capacidad o no ha demostrado tener la capacidad. Tal vez la tiene, pero no hemos visto porque no se ha desarrollado un plan que él tiene detrás para tener un mejor manejo de estas cuestiones. Por un lado tiene la presión por parte de los accionistas de Twitter, los manejos corporativos y esto es en lo que yo entendía como que la frustración desde adentro. Tal vez el ex jefe de seguridad sugería distintas medidas para fortalecer, pero estas no eran aprobadas por manejos financieros porque no tenemos suficientes ingresos y recordemos que Twitter de las plataformas públicas más usadas es la que menos ingresos genera y honestamente en cantidad de usuarios considerando el tiempo que ha estado, podemos hacer un símil con Facebook y es un símil absurdo porque Facebook está acá arriba, o sea, tiene una gran cantidad de usuarios y genera muchísimos ingresos gracias a publicidad y Twitter honestamente está 30 escaldos más abajo, está 30 escalones de donde podría haber estado comparándola con aplicaciones y plataformas similares. Entonces, de repente entiendo esa frustración, pero también entiendo que no se pueden tomar todas las medidas porque estás dependiendo de distintas decisiones corporativas y a mí me ha pasado hasta que no truene algo de manera catastrófica, no vas a tomar acción. Ojalá y esto sirva como una especie de llamada de atención para que se mejoren los manejos de seguridad, porque esta plataforma, odiada por algunos, muy usada por otros, en la cual efectivamente pues uno se encuentra con muchas cuestiones y a uno le molesta cuando encuentras distintas opiniones que no coinciden con las tuyas, sigue siendo una de las herramientas más valiosas para enterarte de qué es lo que ocurre en este momento en todo el mundo. Ojalá y en Twitter pueden poner todo en orden, sin embargo, sabemos que todas estas quejas no se van a quedar únicamente por ahí. Tenemos quejas, tenemos demandas, tenemos un juicio que está por allá y pues honestamente es un momento muy difícil, muy complicado si eres un coordinador o eres el CEO de Twitter o eres alguien que está a cargo de algunos de los aspectos más frágiles como el manejo de seguridad dentro de la compañía. Entonces esperamos que esto sirva como una llamada de atención y que se logre llegar a un mejor fin, porque esta plataforma honestamente puede ser muy útil, sobre todo para todos los que necesitamos información en el momento, ya sea para reportarla o para comentarla. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes. ¡Gracias!